El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y niñas. Así mismo para ayudar a sus familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento y esto a su vez les brinde el derecho a la vida. El cáncer infantil es una patología que ataca a los niños y niñas en edades muy tempranas y que consiste en un crecimiento normal de células malignas que se diseminan en el interior del cuerpo. Hasta ahora no hay manera de saber qué lo provoca. Actualmente el cáncer se ha transformado en una epidemia que afecta a un alto porcentaje de niñas y niños en distintos lugares del planeta. Es una triste y lamentable realidad que muchas veces pasa desapercibida pero más común y cotidiana de lo que mucha gente se puede llegar a imaginar. Son miles los casos reportados de niños y jóvenes afectados por este padecimiento siendo la primera causa de muerte infantil hasta ahora conocida. Hay muchas maneras de celebrar este día tan especial para llevar un mensaje de alegría, esperanza y vida al niño o niña con cáncer.